Tiene dificultades para caminar, por ello requería de un vehículo para sus traslados. La señora María de Lourdes Caballero Vargas nos cuenta la forma en que fue víctima de una estafa. Yo me fracturé desde la pierna izquierda de la tibia y el peroné. Tuve una fisura en la pierna derecha. Tenía yo que regresar a curaciones, a consultas, a estudios. El transporte público para mí era molesto porque no cabía la silla de ruedas con facilidad. En internet encontró la oferta y todo parecía estar en orden. Nos dieron toda la documentación oficial correspondiente a la camioneta. La señora pagó de contado 154 mil pesos. A los seis meses de la compra comenzaron los problemas. Le llegó un citatorio del Ministerio Público. La camioneta estaba embargada por la primera dueña, yo soy la tercera. Fui con mis abogados, llevé toda la documentación que me solicitaban ellos de la camioneta. Y para empezar un juicio. Pero los abogados que contrató doña María solo le tramitaron un amparo. En suma, carece de un vehículo para trasladarse a sus consultas médicas. Y además se quedó sin el dinero que pagó por la camioneta. No me puedo trasladar, exactamente. No me puedo trasladar. Y cuando yo más la necesitaba, hace un año, ocho meses que me la recogieron. Entonces, como tenía yo lo de la fractura y todo, para mí fue una pérdida tremenda. Edith Juárez a quien corresponda. Edith Juárez a quien довольно. ¿Qué ver el efecto? 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 ¡Gracias!